La sociedad oaxaqueña no cuenta con una cultura de respeto y protección de la vida animal, aseguró en entrevista para MBM Televisión el presidente de la Fundación Colmillo Blanco, Carlos Alberto Morales Martínez, quien agregó que lamentablemente, hasta el momento el problema de los perros en situación de calle no ha sido resuelto debido a que ningún municipio cuenta con un programa que resuelva la problemática desde la raíz. Los mismos ciudadanos, los mismos ciudadanos son crueles con los animalitos porque desprecian a los animalitos de la calle, cuando ya ven un buen número, aunque ellos tengan mascotas en sus casas, ellos hacen sus reuniones y quieren envenenarlos, porque nosotros hemos hablado con las autoridades y algunas nos han dicho que han hecho sus asambleas y que ellos han determinado que se envenenen o que se acaben con los animalitos, pero hasta ahorita ningún municipio ha querido implementar, ni siquiera hacer un estudio realmente del problema, cuáles son los factores que hacen que este problema crezca o que se mantenga, los factores sociales, económicos, culturales. Morales Martínez explicó que una mascota requiere de cuidados, cariño y respeto, pero al no haber un programa que regule o que obligue a los dueños a vigilarlos, se abandonan o dejan en las calles. No hay un apoyo que se les pueda brindar porque no hay espacios donde guardarlos, además pues no se ha establecido por parte de las autoridades algún programa, algún planteamiento que regule la tenencia de mascotas, que obligue a los dueños a tenerlos en sus domicilios y a esterilizarlos en caso de que sean machos y hembras que están reproduciendo constantemente. No hay ningún programa, no hay ningún programa, entonces la verdad es triste porque ya las administraciones están enfocadas nada más a programar el dinero en obras, en los aspectos sociales y culturales, educativos no ha habido nada, es una pena porque esto hace que los problemas que son fundamentales en nuestra sociedad, que es de todos los días, pues nunca se solucionen. Para concluir, el presidente de la Fundación Colmillo Blanco llamó a la sociedad oaxaqueña a que se hagan responsables de sus mascotas y de igual forma pidió que respeten y ayuden a los animales que se encuentran en las calles. Pues invitar a la gente que se haga responsable de sus mascotas y que si rescatan un animalito o algo, pues que traten de ayudarlos, que busquen una asociación, que se acerquen para buscarles un hogar, que todos pongan un granito de arena, desgraciadamente este problema las asociaciones solas nunca vamos a poder con el problema, si no somos todos, el problema es de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte, entonces a veces con nuestra propia mascota, con los perros de la calle, con los que pasan cerca de nuestra casa, hay que colaborar, hay que poner un poquito de alimento, un poquito de agua, así que cambie eso, de que los animales son para golpearlos, para maltratarlos, o para cuidar terrenos. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.